El mundo ha muerto en Ucrania y la libertad y gloria Aún hermanos ucranianos sonreirá la aurora Sinus náši vóruženkim věrosa na sotí Zapadujem vým 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 vým. Nuestro y alma entregaremos hoy la libertad Y gozaremos los cosatos nuestra hermana windad y chdomí vým 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 výmỏ ieux 228 Vým 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 vým... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!